Estoy aquí en la Peña Bética Rogelio y me están poniendo un reyerta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que lleva? Manzanilla y vino dulce. Canacha. ¿Cómo le llamáis? Un ligadito, ¿no? Un ligado. Un ligado es una mezcla entre un vino y otro. Bueno, me habéis pillado aquí tomándome un reyerta. Estoy en la plaza de Joselito el Gallo, en Gelbes. Gelbes es una población al oeste del río Guadalquivir, simplemente a 4 kilómetros del centro de Sevilla. Y he venido hasta aquí porque, si os habéis fijado últimamente en mi Instagram, habréis observado que estoy colgando fotos de toreros relacionadas con la tauromaquia. Y no es que tenga especialmente en el mundo taurino, sin embargo, sí que me gusta hacer fotos de estatuas de las localidades que visito donde le hacen homenaje a un hijo predilecto de la localidad. Así habéis podido ver las de Paco de Lucía en Algeciras, o la de la Chipionera, Rucío Jurado en Chipiona, o la del mismísimo Hasekura, Chusenaga, en Corea del Río. Sin embargo, aquí en esta localidad, a 4 kilómetros de Sevilla, no se la reconoce por un sitio especialmente pintoresco, ni tiene una gran plaza de toros, pero me he topado con esta estatua. Y me ha llamado la atención porque es, por primera vez, una escena en la que aparece el torero y el toro juntos, en un momento clave de la lidia, que es cuando el torero le da muerte y el torero exhibe ese plante de gallardía, de bravura, que ha podido con la bestia. Y aquí el torero aparece agónico en toda su crueldad, con las banderillas clavadas, el estoque, y a punto de estirar la pata. Esta figura tiene mucha plástica estética de un acto cumbre en la lidia, que es darle muerte al toro. Fue una figura, una estatua que ganó un concurso en el 1964, que ganó Lorenzo Colau Valera. Y desde entonces está aquí. Como yo nunca antes la he visto en ninguna otra lugar o plaza de toros. En Ronda, por ejemplo, vemos la figura de un toro en libertad bravo, en el que se le hace homenaje tanto a los toreros por separado, que ahí están los padres e hijos Cayetano Ordóñez y Antonio Ordóñez. Y por otro lado aparece el toro en Ronda, vuelvo a repetir, en Málaga, separado, donde Ronda le rinde homenaje al toro de Lidia, pilar de la fiesta de la cultura y de la historia de un pueblo. O en Sevilla tenemos, por ejemplo, a Curro Romero, que aparece con un estoque separado, y aparece también la condesa de Barcelona en un caballo. Y en la plaza de toros de las ventas, pues tenemos una manada de toros bravos con dos mayorales y algún manso. Es decir, aparecen en una escena distinta de lo que acontece en la mismísima plaza de toros y aparece el chillo que fue corneado de muerte al atravesarle el hasta de toro, el corazón. O Antonio Bienvenida a hombros y homenajeado en manos de su cuadrilla. Pero nunca, nunca antes he visto al toro y al torero en la misma escena en un momento cumbre de la Lidia. Así que me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Qué opináis de esta estatua del escultor Lorenzo Colau Valera que situaron aquí en el 1964 y que muy poca gente conoce en homenaje a un hijo predilecto, un torero que murió a los 24 años de una acogida de un toro que es Joselito el Gallo, nacido en 1895. Espero vuestros comentarios.